Te voy a hablar sobre las manchas en la piel causadas por la edad y los daños solares. Pero más importante aún, te diré cómo puedes tratarlas y prevenirlas en el futuro. Soy Pierina Montano, especialista en piel. Bienvenidos a mi canal y hoy te voy a hablar de manchas y cómo tratarlas. Cuando miro a una persona, no veo solo su piel. Veo un lienzo que ha sido pintado con los colores de la vida, con los trazos de la risa, las preocupaciones, los viajes bajo el sol y los bailes en la lluvia. Pero uno de los dibujos más comunes que encuentro es el de las manchas de la edad, también conocidas como manchas de daños solares. Imaginemos juntos por un momento, cada célula de tu piel es un pequeño artista con pinceles cargados de melanina, el pigmento que da color en la piel, para dibujar nuestra test. Con el paso de los años y bajo la constante caricia del sol, estos artistas se emocionan y comienzan a producir más y más melanina, pintando manchas más oscuras en nuestro lienzo de la piel. Esas manchas, reflejo de nuestros años y nuestras aventuras bajo el sol, son naturales, pero eso no significa que puedas decir cómo quieres que se vea tu lienzo. Tienes la capacidad de reescribir esa historia y de proteger tus artistas del sol, que es el que les incita a sobreproducir melanina. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista, el retinol. Esta forma de vitamina A inspira a nuestros pequeños artistas a renovarse, acelerando la renovación celular y la producción de nuestro propio colágeno. Con su ayuda, el lienzo de la piel recupera el tono y las manchas se suavizan, revelando una piel más juvenil y radiante y con un tono más parejo y uniforme. Así que recuerda, aunque las manchas de la piel son un reflejo de nuestros días bajo el sol y el paso del tiempo, siempre tenemos la opción de cómo queremos que se cuente nuestra historia. Podemos cuidarnos y proteger nuestra piel. Y si es necesario, invitar aliados como el retinol a unirse a nosotros en la escritura de nuestra historia cutánea. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco más sobre la maravillosa historia que nuestra piel puede contar y cómo podemos cuidarla y embellecerla. Y si estás listo o lista para explorar los beneficios del retinol, te presento el retinol New Face de mi línea del cuidado de la piel diseñado con amor y ciencia. Está formulado para reducir manchas de la edad y daños solares, despertando la belleza de una piel más luminosa y juvenil. Y cuando lo pruebes, me encantaría saber cómo te va. Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Y si este video te ha sido útil, no olvides dar me gusta y compartirlo con tus amigos. Y escríbeme para más contenido sobre el cuidado de la piel. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir creando contenido que te ayuda a cuidar y amar tu piel. Nos vemos en el próximo video.